¡Aplausos! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! ¡Fuerte! ¡Vamos, Liza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos niñas! ¡Confíles! ¡Gracias! ¡A la boca! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 No jodas, el palero de paramédicos va a coltivo y no va a coltivo a coltivo. La paleta, la paleta. Ya saben que uno va a ganar la bala. Ah, eso se la metieron. ¿Quién va a hacer la bala para allá? ¿Quién va a ganar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 una de las mejores por eso es que no hay no hay paso de la otra cancha con selección ¡Bien, Liga! ¡Bien, Liga! ¡Bien, Liga! ¡Bien, Liga! ¡Excelente! ¡Este! ¡El mago con la teoría! ¡No sé qué espacio! ¿Cómo le va a dar espacio para que entre? ¡Marica de vieja esta que le puso! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeper! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lai! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gloro, Tiori! ¡No es que se la coja! ¡Gloro, Tiori! ¡Va a jugar, Tiori! ¡Va a jugar, Tiori! ¡Viva, Tiori! ¡Venga! 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 Gracias.